A mí, Luis de la Rodera, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque hay un programa que se llamaba La Supernanny. ¿Os acordáis de La Supernanny? ¿Sabéis quién hacía la voz de La Supernanny, no? No, a ella no, la voz en off. La voz en off de La Supernanny. Por favor, Luis. Esta es la historia de Jorge. Jorge es un niño que solamente come jamón de york y queso. ¿Podrán sus padres conseguir que varíe un poco más su menú? ¡Bravo!